Y vamos comenzando entonces con la masa de la preparación base del budín que vamos a hacer hoy, que es budín inglés diferente, podríamos decir, ¿eh? Yo tengo dentro del bowl la, en este caso, harina integral, ¿eh? Que hay diferentes tipos de harina integral generalmente que podemos conseguir. Hay algunas que vienen ya empaquetadas, que es harina blanca con algo de salvado. No es lo mismo que el trigo completo molido con cáscara, que es esto, que es un poco más oscura esta harina, ¿eh? Ahí está. Le vamos a agregar ahora la harina de chía. De chía. Que fíjate que es bien oscura y es como un poco, parece arena porque es un poco más gruesa, ¿eh? Que es la chía molida directamente, ¿eh? Lo vamos a ir integrando bien para que se vaya mezclando con el resto de los ingredientes que vamos a ir incorporando acá. Por supuesto que esto ya nos va anticipando que el color de nuestro budín va a ser bien oscuro, ¿eh? Porque tenemos harinas que son oscuras. Vamos a agregar el edulcorante que es en polvo. Recuerden siempre que sea edulcorante que resista la cocción. En este caso yo estoy usando un edulcorante que aproximadamente un sobrecito de 0,5 gramos rinde 7,5 gramos de azúcar, ¿sí? Pero lean las instrucciones antes de utilizarlo porque no todos rinden en la misma proporción. Así que lo ideal es que ustedes puedan ver cuánto rinde el edulcorante antes de poder hacer esta preparación, ¿eh? Vamos a poner ahora el polvo de hornear. Ahí está, unas dos cucharaditas de té vamos a poner aproximadamente. Volvemos a mezclar. Fíjate que hasta acá lo que estoy haciendo es integrar todos los ingredientes que están secos, lagarto, ¿eh? Bien. Eso es lo primero que vamos a hacer como para poder ir armando esta masa, ¿eh? Vamos a rallar también la cáscara de un limón, cosa de que se perfume muchísimo este budín. Se puede utilizar cáscara de naranja también, no habría inconveniente y le daría un gran sabor de todas maneras, ¿eh? La naranja o el limón le van a quedar bárbaro al budín. Inclusive podrían utilizarse ambos cítricos si usted lo prefiere, ¿eh? Ahí está, volvemos a mezclar un poco más y ahora sí ya podemos ir incorporando los ingredientes que son húmedos, ¿eh? En este caso vamos a poner un poquito de leche primero y nos vamos a reservar el resto para ver si necesitamos más leche, ¿eh? Vamos a cascar un huevo y agregamos adentro. Ahora vamos a poner otro más. Dos huevitos. Dos huevitos, exactamente. Y vamos a comenzar ya a mezclar, ¿eh? No nos olvidemos también que habíamos dicho que la esencia de vainilla en este caso es bastante importante para que de alguna manera el sabor tan herbáceo que tiene la harina de chía se disimule un poquito y sea más agradable al paladar, ¿eh? Ahí está, volvemos a integrar de esta forma y ya comenzamos a tener la base de nuestro budín, ¿eh? Ahí está, mirá, fíjate cómo viene ya. Una mezcla sencilla, no es para nada trabajoso. Y ahí le pones el queso. Eso mismo. En lugar de manteca vamos a agregar queso. También podrían utilizar yogur. Ah, yogur también. Yogur sin sabor, por ejemplo, el yogur firme, perfectamente podría funcionar. O bien podría ser el yogur de vainilla. Ah, claro. Con sabor a vainilla también le va a dar humedad a la preparación y realmente va a quedar muy interesante, ¿eh? Bueno, y ahora ya solamente nos queda ir agregando los frutos secos. Pero yo estoy viendo que no va a quedar lo suficientemente hidratada esta masa, así que vamos a agregar todavía un poco más de leche, ¿eh? Porque la masa que vamos a hacer es una masa, es un batido en realidad. Ajá, es liviana, ¿una masa liviana? Es un batido que se conoce como batido pesado, ¿eh? Ah, batido pesado. Exactamente. Hay masas que son batidas livianas. Sí, sí. Como por ejemplo la de los panqueques, podríamos decir. Ah, claro. O estas preparaciones que son batidos más bien pesados, ¿eh? Ahí está. Fíjate cómo va quedando. Esta es la consistencia. Esta es un poco la consistencia. Inclusive podemos agregar todavía un poco más de leche si queremos. Y una particularidad. Vamos a ver que queda como un poquito gomoso. Eso se debe a que la chía tiene... La chía tiene como un colágeno, digamos. Exactamente. Como una goma que cuando se hidrata aparece. No se preocupen que una vez que la cocinemos, esa textura particular va a desaparecer, pero por otro lado va a contribuir dándole más humedad a la preparación, ¿eh? Vamos a agregar ahora las frutas deshidratadas. Muy bien. Muy interesante. Sabor le van a dar. Las frutas secas también. Las avellanas, las almendras. Nos mezquinemos con esto. No, no hay que pijotear. Pongamos todo lo que podamos. Esto es una vez al año. Una vez al año, exactamente. Y ya que lo hacemos, hagámoslo bien y que quede bien sabroso, ¿eh? Las nueces y volvemos a integrar toda nuestra preparación. Mirá la textura que esto ya comienza a tener. Realmente va a estar lleno de frutas, de nueces. ¡Cali! Muy, muy interesante. No es como el pan dulce que compra mi tía encontrar una fruta brillantada cada tres porciones. Claro, sale re barato. Seguro. Pero bueno, en este caso realmente por eso es muy bueno poder hacerlo en casa, porque sabemos las cosas que estamos agregando dentro de nuestras preparaciones, ¿eh? Bueno, y ahora yo ya tengo acá un molde de budín, que es uno de cartón en este caso, también vienen de aluminio, o bien podemos utilizar lo que tenemos en casa, que a veces no son descartables, ¿sí? Son para reutilizarlos. Le puse un poco de aceite en spray para que no se vaya a pegar tanto y que después lo podamos desmoldar un poco mejor. Y ahora directamente comenzamos a agregar la base de la pasta que preparamos en el molde, ¿eh? De esta forma, lo ponemos de esta manera, y lo vamos a llevar al horno a temperatura media. ¿Cuánto tiempo, Chepo, de horno? Aproximadamente 40 minutos, lagarto. 40 minutos. Yo te pregunto esto porque tengo, esto quería preguntar a mi amigo Manera, porque le estoy tratando de agarrar la mano al horno. Ah, no me digas. A los muchachos de Forever. Fundamental. Que me enseñen bien a manejar el horno porque por ahí le erro. Para que no se le pase. Claro. Importantísimo. Bueno, en este caso, este budín va a crecer un poco, lagarto, pero no va a crecer tanto como los budines ingleses tradicionales, ¿eh? Entonces, una vez que nosotros lo llevemos al horno, vamos a ver que va a crecer un poquito, pero no demasiado. No demasiado. Porque no tiene gluten. No tiene levadura. O mejor, claro, no tiene levadura. Tiene polvo a hornear, pero estamos utilizando una harina que tiene menos cantidad de gluten. Entonces, por eso va a crecer un poco menos, ¿sí? Pero va a crecer de todas maneras, no tanto, pero va a crecer. Así que completamos bien el molde. Lo llevo al horno, como te decía, horno medio, unos 40 minutos. 40 minutos. Cuando lo pinchamos y vemos que ya sale seco, quiere decir que el budín está listo, ¿eh? Bueno.